El programa emergente para el bienestar y el empleo que expondré a ustedes se inscribe básicamente en los postulados del Plan Nacional de Desarrollo que hemos venido aplicando desde el inicio del gobierno. Mantenemos inalterables y profundizaremos las acciones destinadas a la población más pobre y vulnerable del país. Por eso, lo primero que hicimos fue adelantar cuatro meses el pago de la pensión para ocho millones de adultos mayores a través de bancos y la entrega personal de 42 mil millones de pesos. Lo mismo hicimos con las pensiones para niñas y niños pobres con discapacidad. Estamos entregando 10 millones 500 mil becas a estudiantes de todos los niveles escolares. Y en las universidades Benito Juárez, donde estudian 15 mil 151 alumnos y están laborando 870 docentes.